El Espíritu Santo 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 Señor, estoy en esta noche, en este lugar Quiero que hable a mi vida, a mi familia, a mi hogar Y Dios es aquel que puede hablarlo en esta noche Alabado sea Dios Lecturamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Él estará y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Alabado sea Dios Esta es la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo Dios tiene respuesta para todas las cosas Gente que lloran, que se están angustiados Dios puede consolar en esta noche Si alguno viene, hermano, deseo de adorar y de encontrar con Jesús Jesús está en esta noche también presente, hermano Alabado sea Dios Vamos a orar Orar es hablar con Dios Hablar es orar, hermano, a tener comunión con Dios en esta noche Quiero que el pueblo del Señor alce sus manos Como una señal, hermano, que nosotros Nuestro refugio, nuestro amparo Viene de los cielos, de lo alto Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret En esta hora de la noche, Señor Tu pueblo se ha reunido en este lugar Tu palabra dice donde está dos o tres congregados En el nombre de que es tu santo nombre Tú eres, Señor, la persona más importante de este lugar, Dios mío Tu iglesia, tu pueblo se ha reunido Con el propósito de adorarte, de engrandecer Tu santo nombre, Jesús de Nazaret Señor, este ambiente, Señor, te pertenece Entregamos este lugar en tu mano, Padre En el nombre poderoso de Jesús Amén 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 De exaltación en esta noche Ya enseguida le dejo este lugar al Pastor Marco Para que pueda hacer el presentación Amén, gloria a Dios Saludamos en esta noche con la paz del Señor Dios está aquí Qué precioso es Él lo prometió Donde estamos los tres Quédate Señor Con tu intención Quédate Señor En cada corazón Quédate Señor Con tu intención Quédate Señor Aquí Con Cristo Mío Hace el alma Una edad Para adorarte Con devoción Para beber De la agua De la vida Y así se salve En mi corazón Con Cristo Mío Hace el alma Una edad Para adorarte Con devoción Para beber De la agua De la vida Y así se salga Siempre en mi corazón Ardiendo el frío De la alma Ardiendo el frío De la alma De la vida Y así se salga El cielo Caledá Y así se salga Y así se salga De la edad De la vida De la vida Oh, Señor, quiero que hagas de mi ser Como la santa quiero ver con tu poder Estoy ayer por el cielo que me está Quiero adorarte y alabarte solo a ti Como solo a él en tu libertad Oh, Señor, quiero que hagas de mi ser Como la santa quiero ver con tu poder Como solo a mi ser tu piel La cautividad de su amor Seremos como los que sueñan Seremos como los que sueñan Entonces nuestra vida Se llenarán de vida Y nuestra lengua de la paz Y nuestra lengua de la paz Entonces será que te vas a sol Tantas cosas ha hecho probar por Dios Tantas cosas ha hecho probar por Dios Tantas cosas ha hecho probar por Dios Estaremos alegres Estaremos alegres Estaremos alegres Aleluya Estaremos alegres Estaremos alegres Estaremos alegres Estaremos alegres Aleluya Estaremos alegres 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 El querer comer, el que lo hará, que la luz es la guía y la luz brinda lo que quieras, porque es el frío del poder de Dios, cuyos tirados se la ha hecho el mal, poder a ciegos pasados por la luz, la luz gloriosa que me dio Jesús. El querer comer, el que lo hará, que la luz es la guía y la luz brinda lo que quieras, porque es el frío del poder de Dios, cuyos tirados se la ha hecho el mal, poder a ciegos pasados por la luz brinda lo que quieras, porque es el frío del poder de Dios. Me adoraré, me adoraré, Señor Y contaré un gran amor Que sólo en tu vida salvo Con una desliza, llevo en el que vosotros Y senza que abandré Te voy, te vienes a mí Te voy, te vienes a los canes Hasta la iglesia subida Te voy, te vienes a los canes Te voy, te vienes a mí Te voy, te vienes a los canes Hasta la iglesia subida Hasta la iglesia subida Alabado sea Dios Dios merece ser adorado y enrandecido Alabado sea Dios Este día de espalco y sus hermanos y hermanas Amigos Alabado sea Dios Vamos a seguir cantando Pueden tomar sus ubicaciones Vamos a escuchar a la hermana Nelly Y Carlos también esta noche cantando al Señor Mientras que esté preparando Prevístero Elmer Yo me daña Alguna palabra para la iglesia de Saco Y los hermanos que nos visitan esta noche ¿Cuántos vinieron alegre en la presencia del Señor? ¿Cuántos sienten vida aquí en esta noche, en este lugar? Aleluya La Biblia dice hermano Regocíjense toda la tierra Porque Jehová reina Gloria a Dios ¿Cuántos están alegres? Convídenme esta noche, en este lugar Levante su mano, adora a Dios en esta hora Los que estén alegres Regocijados la presencia de Dios Comunidad de Sacoí Levante tu mano, Gloria a Dios Y damos la gloria en esta noche, en este lugar Gloria a Dios, Aleluya Levante su mano, Aleluya Jehová reina, regocíjense A Gloria Que se preparen los demonios Que se preparen el diablo, el grudo Hoy se reúne el pueblo de Sacoí Aleluya, Pastor Mi gusto está con Pijané, Aleluya Quiere ponerte sobre tus pies en esta noche Aleluya Aleluya Por orar Gloria a Dios ¿Cuántos vinieron por orar en esta noche? Los que están regocijados Jehová reina Aleluya Jehová reina Con gloria Oh Padre Celestial Señor nuestro Dios En esta hora de la noche Te damos la gloria La alabanza Tu palabra dice Regocíjense toda la tierra Porque Jehová reina Señor en esta hora Tu reino establecer Aquí en la comunidad de Sacoí Aquí está tu pueblo Tu iglesia Que adora y alaba Tu nombre en esta noche Oh La alabanza Mueva tu mano Señor En la palabra Mueva tu mano Dios En el nombre de Jesucristo De Nazaret Vida En esta noche En este lugar Hermano Hermano Aleluya Aleluya Por gloria Después que se prepara Hermana Liliana También Venía algo Para cantar Una alabanza Al Señor En esta noche Saludamos A todos los vecinos Amigos Y hermanos y hermanas Presentes Con la paz del Señor Amén Vamos a estar adorando A Dios Con esta alabanza Un saludo Con la paz del Señor Aleluya Oh Aleluya Esta es la historia De nuestro Salvador Aquel que ha dado La vida Por nosotros Por tu salvación En la cruz del Calvario Como beja muda Seguía las calles Jesús callado Llegó al Calvario Como un ordinario Siendo tratado El soldado malvado Caminaba a su lado Le empujaba Y golpeaba Caía Jodillado Por el beso De la cruz Golpeaba Un mando Allá Y Jesús Que pedazos De carne De sus hombros Caía Yo quería estar allá Mas no aguantaría Ver tanta maldad Y tanta cobardía Yo sufriría Perdón Sufriendo así Con certeza Yo también Lo habría Ayudado Como el cine Me ayudó A llevar La cruz De salvador Allí Y todo eso Era pasado Por amor A tu alma Y por amor A mi alma ¿Por qué no Darle abonza Y adoración Aleluya Y en el Calvario Aquella escena Todos quedaron Viendo Sobre la cruz Echado Extendiendo Sus brazos A los sobrados Y sin manos Clavaron Y lo levantaron A él En aquella cruz Y la naturaleza No aguantó Ver el sufriendo Del salvador Protestó en la hora Que moría Jesús Jesús Yo quería Estar allá Mas no aguantaría De tanta maldad Y tanta cobardía Nos otorgaría Verlo Sufriendo así Con certeza Con certeza Yo también Lo habría Ayudado Como el sireneo Alcudo A llevar La cruz Del salvador Allí Yo quería Estar allá Jamás No aguantaría De tanta maldad Y tanta cobardía Y tanta cobardía Nos otorgaría Verlo Sufriendo así Con certeza Yo también Lo había Ayudado Como el sireneo Alcudo A llevar La cruz Del salvador Allí La cruz Del salvador Allí Gracias Jesús Por ese sacrificio Aleluya Alabado sea Dios Vamos a escuchar también A la hermana Liliana También Saludo en esta noche A los hermanos presentes Con la paz del Señor Gloria a Dios Estamos en victoria Tu paña de llara O alcanzar victoria No solo A los hermanos de Shacoí Sino a toda la iglesia Porque estamos inaugurando Un lugar donde se va a predicar Acerca de esta salvación Tan grande Que nos alcanzó Vamos a adorar al Señor Con esta alabanza Bien conocida Pero recordándonos Que porque Él ha sido fiel Por eso nosotros Estamos aquí En este lugar Alabado sea Dios Yo tengo a un amigo Que es inseparable En todo momento Contigo Él está Y ser mi amigo Es incomparable Y sabes que iglesia Te aseguro Que otro igual No encontrará Sabes por qué Él es verdadero Y fiel En todo instante Y algo más En cualquier circunstancia Él no cambiará Y aunque la noche Este muy oscura Este amigo Su dulce compañía Puedo disfrutar Ay, sí, amigo Mi armadura Porque dentro mío Él está viviendo Cuando estoy triste Él por mi vida Y cuando estoy alegre Porque Él está sufriendo Y no hay mayor amor Que el amor De este amigo Que dio su vida Por nosotros En la cruz Del Calvario Y por medio de Él En esta noche Podemos cantar Higno de victoria Aleluya Te adoramos Jesús Cuando el mundo No me valoraba Con sus ojos tiernos Él me dio Cuando la ley Me condenaba Este amigo En gran sacrificio Por mí Él se ofreció Conmigo Su nombre Que es admirable Allá en el Conguda Él expiró Murió en la cruz Para salvar La iglesia De Chaco Y A Él Está la gloria Y todo El amor Así Amigo Mi armadura Porque Dentro Él está viviendo Cuando estoy triste Él por mí Me llora Y cuando estoy alegre Por mí Él está sonriendo Y en esta noche Él está aquí En este lugar Levante su mano Y adoradle Porque Él está aquí En este lugar Para romper Las cadenas Y libertar Tu vida Renovar Tu fuerza Sanar Tu enfermedad Levante su mano Por un momento Y adoradle Porque Él está aquí En este lugar Ay A Rabasheira Un Rabacán Torre Basheira Hermano ángel Y así dice El Espíritu de Dios Para ti En esta noche Aunque fueron Difíciles Y tropiezos Encontraste En el camino Fueron Porque yo Tengo Palabra Para entregar A este pueblo A través de tu boca Dice el Espíritu de Dios Y déjate Usar En mis manos Porque soy yo El que te traje Porque usaré Tu vida Contablar De este pueblo Levante su mano En esta noche Y adora la gloria De Dios Aquí En este lugar Que se prepare También Conay Josué También Para cantar Al Señor Saludo Con la Padre Señor Hermano El Espíritu de Dios La aprovecha Feí 24 Versículo 3 Y estando Él sentado En el monte De los olivos Los discípulos Se le acercaron Aparte Diciendo Dinos ¿Cuándo Serán Estas cosas Y qué señal Habrá De tu venida Y del fin Del siglo Respondiendo Jesús Le dijo Mirá Que nadie Os engañe Porque vendrá Muchos En mi nombre Diciendo Yo soy el Cristo Y a muchos Engañarán Y oiréis De guerras Y rumores De guerras Mirá Que no os turbeis Porque es necesario Que todo esto Acontezca Pero aún No es el fin Porque se levantará Nación Contra nación Y reino Contra reino Y habrá Peste Y hambre Y terremotos En diferentes lugares Y todo esto Será principio De dolores Hermanos Queridos Se agradece La fidelidad De Dios Pero todo esto Son cumplimiento De la palabra De Dios Y que tromais De jaseña Entende Haya muy Poráñan De recovella Aprovechaya Serví Al Dios Todopoderoso O continuamos Y por haberse Multiplicado La maldad El amor El amor De muchos Se enfriará Mas el que Perseverare Hasta el fin Este será Salvo Es cumplimiento De la palabra De Dios Con los brazos Abiertos Haya valorar Haya aprovechá Un día Haya heredá Y la palabra De Dios Haya popó Haya como becerro En la manada Haya la presencia De Dios Un día Hermano Haya adorá Haya agradeceñan Saludamos a los hermanos Con la paz del Señor Agradezco a Dios Por darme la oportunidad De llegar Una vez más En este lugar Y queremos Orar a Dios Con esta alabanza Cuántas veces Corriste Cuando Dios Te estaba Llamando Y cuántas veces Dijiste Que Dios Ocupa Y yo Fueron los días Los meses Y también Los años Quiero que Te cantarás Todo Y también Puedes Llamar Si es que Dios Es a ti Te amas Al final Si es que Dios Es a ti En tu forma De ser Si es que Amas Al final Si es que Amas Al final Si es que Dios Es a ti No lo puedo Entender Y el río Y así Te lucha Te lucha Todos los días Y el río Te amas Al final Y el río Y el río Te amas Al final Si es que Dios Es a ti No lo puedo Entender Y el río 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 Es a ti No lo puedo Entender A la misionera En esta noche Cantando Una alabanza Gloria al Señor Les saludo con la paz del Señor En esta noche A este hermoso pueblo Y a su nombre Cuanto creen que nuestro Dios Es real Respiramos un aire real Y nuestro Dios Está aquí En esta noche En esta campaña Vengo de Santa Rosa De La Guaray Bien contenta Para gozar aquí En la presencia del Señor Siga alabando al Señor Y quiero alabar Con esta alabanza Mi Dios es real Porque Él es grande Y soberano Está aquí Hay cosas que Yo no comprendo Lugares hay Doy un No iré Pero sí sé Y es verdad Mi Dios es real Porque lo siento En mi ser Mi Dios es real Real En mi ser ¿Cuánto lo siente en esta noche? Él te dice hoy Él te dice hoy Y estará contigo Hasta el final Porque yo sé Él conmigo va Mi Dios es real Porque lo siento En mi ser Él es real Mi Dios es real Real Él me dice Él me ha lavado Él me ha lavado Con su sangre Carmesí Su dulce Su dulce Amor Es para mí Mi Dios es real Porque lo siento En mi ser Él es real Él es real Él es real Hermano Que el Señor Lo continúe bendiciendo Le adoramos Jesús La hermana Noelia Después que se prepare Después Del previsto El huir Después ya Le quiero dejar Ya al Pastor Marco Que estará presentando A los hermanos En esta noche Les saludo Con la paz Del Señor En esta noche Quisiera molestarte Por un momento Que te pongas Sobre tus pies Hermanos queridos El ambiente Es demasiado lindo Hermano Para estar callado Ahí Y no adorar A nuestro Dios Así que hermanos No hay excusa Esta noche Para adorar Y bendecir El nombre De nuestro Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya 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 Y abrimos En la Biblia Segunda de Corintios El capítulo 9 Y el versículo 6 Hermano 9 de Corintios Capítulo 9 Versículo 6 Dice de esta manera Pero esto digo El que siembra escasamente También segará escasamente Y el que siembra generosamente Generosamente también segará Cada uno de como propuso en su corazón No con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre Amén Amén Y amén Quieres ser amado por Dios Claro hermano Dios nos ama a todos Pero esta noche dice hermano Que Dios puede amarte Más aún como Siendo un dador alegre Al Señor Esta noche De tu mejor ofrenda A Dios hermano No mezquines hermano Para darle A Dios La ofrenda hermano Porque esa es la fuente De bendición Para el hombre Para el hombre hermano Cuando más Tú le entregas al Señor Yo digo hermano Que Dios abre más puertas Abre más ventanas Abre más caminos Empieza Dios a bendecir hermano Pero cuando somos tacaños Para Dios hermano Y que a tú de Yopui hermano La mundo Pero la ñandé Yara penguarani De Yopui Porque la bendición O dañandé De parte de Dios hermano Tu mejor ofrenda Al Señor Esta noche hermano Y el Señor Se encargará De bendecir Dios lo bendiga Ahí los hermanos Van a estar recorriendo Despacito Así para que los hermanos Tengan la oportunidad De ofrendar Bien al Señor Saludos a todos los presentes Con la bendita paz del Señor Amén Soy yo que lo di a escribir La sentencia desazada Soy yo que libró a mis siervos Cuando el fuego los pudo quemar Soy yo que libró A Daniel Cuando el rey A la cueva lo echó Yo soy Dios Dios yo soy Hacen prueba de mí Porque aquí yo estoy Yo mando Yo mando Yo hago vivir Yo hiero Yo hago jurar En las batallas Nunca perdí Pues mi nombre es Jehová Yo humillo Yo humillo Al exalzado Al humilde Lo hago levantar Yo doy fuerzas al débil Pues como yo No hay otro igual No hay otro igual Bendito sea Dios No hay otro igual No hay otro igual Yo mi nombre es Jehová Yo soy Dios Fui yo quien llamó a Samuel Y alcanzó que era él Yo soy Dios Fui yo quien abrió el mar rojo Para que mi pueblo pudiera pasar Yo soy Dios Dios yo soy Haciendo prueba de mí Porque aquí yo estoy Yo mando, yo hago vivir Yo quiero, yo hago jugar En las batallas nunca perdí Pues mi nombre es Jehová Yo humillo al extranjado Al humilde lo hago levantar Yo doy mi fuerza tan débil Pues como yo no hay otro igual Yo mando, yo hago vivir Yo quiero, yo hago jugar En las batallas nunca perdí Pues mi nombre es Jehová Yo humillo al extranjado Al humilde lo hago levantar Yo doy mi fuerza tan débil Pues como yo no hay otro igual Gloria a Dios Gloria a Dios Quiere adorar a Jesús, hermano No es prohibido adorar a Dios Aleluya Vamos a estar en pie Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Y a su nombre Voy a llamar aquí al diácono Ricardo Vamos a hacer una oración Ricardo Y yuques, hermano Aleluya Pero vas a abrir la boca Y vas a adorar Les saludo con la paz del Señor En esta noche Vamos a orar a Dios en esta noche Soberano Dios Y Padre Celestial En el nombre poderoso De Jesús de Nazaret De esta hora En este momento Dios mío Estamos aquí delante De tu presencia, Señor Para ensaltar tu santo nombre Para glorificar tu santo nombre Dios mío Aquí está tu pueblo, Señor Viene con un propósito, Señor De alabar tu nombre De ensaltar tu nombre, Señor En esta noche Y para oír palabras de Dios, Señor En esta noche, Dios mío Bendiga, Dios mío Las ofrendas, Señor Bendiga a los adores alegres De esta noche, Padre Celestial En esta noche Bendiga, Dios mío Cada finanza, Dios mío Bendiga cada trabajo, Señor Multiplíquese harina Aceite de cada familia, Dios mío En esta noche, Señor Te pedimos con tu iglesia En esta noche, Dios Hay poder en ti, Padre Celestial Señor, sentimos tu gloria Sentimos, Señor Tu gracia Tu poder Tu Espíritu Santo En este lugar, Dios Bendiga, Dios mío Bendiga, Dios mío Gracias, Dios mío En esta noche, Señor Tu presencia está aquí Padre Celestial En el nombre de Jesús Y a su nombre ¿Quién vive? Señor, hermano Dios bendiga a todos los hermanos Y así como hemos prometido Ya está con nosotros Nuestro querido hermano Ángel Y el evangelista Iván Cano También voy a pedir que se coloque en pie Era el trío Renuevo Pero uno de los integrantes se quedó No pudo pasar la aduana Después Ángel va a dar la explicación Lo recibimos como recibimos a todos los santos Levanten su mano Y digan esta palabra Sea bienvenido Sea bienvenido En el nombre En el nombre De Jesús Voy a pedir al presbítero Francisco Darle saludo Y decirle bienvenido a Shakoy Acá hablamos más en guaraní Pedí al hermano Si podía pronunciar algunas palabras en guaraní Me dice no, yo no Nunca hacer la presentación De las De las diferentes caravanas Que están con nosotros Los hermanos de Tayao Con su pastor El pastor Trinidad Carvallo Me levanten la mano Y pegan un grito de gloria Aleluya Aleluya Tiene que ser más fuerte Levanten su mano Y pegan un grito de gloria Aleluya Los pentecostales Muchas gracias Los hermanos de Oviedo Junto Con el evangelista Alberto Levanten su mano Así Los que están de Oviedo Pegan un grito de gloria Tiene que ser más fuerte eso Tiene que ser más fuerte eso Pegan un grito de gloria Los hermanos de Vaquería Los hermanos de Vaquería Con su obrero ahí El presbítero Elmer González Levanten su mano por favor Pegan un grito de gloria Aleluya Y los hermanos de Chacoí Los recibimos a toda la caravana Con ocho gloria a Dios Y toda la iglesia Digan gloria Aleluya Levanten su mano Y adore la gloria de Dios En los evangelismos También se puede glorificar a Dios La Biblia dice Que la lengua extraña Es señal para los incrédulos Por eso usted puede hablar lengua En cualquier lugar del mundo Amén Queremos Aleluya En este día también Dar la cordial bienvenida Al hermano Arnaldo De la iglesia Rebaño de Cristo Y lo acompaña Creo que es su suegro ¿Verdad? Báyla de banderera hermano Hermano Fautino Peña Moimina en pie Algunos tiempos Ellos congregaban con nosotros En este lugar Y bueno Hoy ya no pertenece En este lugar Pero pertenece todavía Su nombre está inscrito allá No se puede privatizar la salvación Y decir solamente En la iglesia Amén Si se santifican Si se purifican Si permanece en la doctrina Un día Vamos a encontrarla Allá en el cielo Y toda la iglesia Amén Vamos a levantar la mano Y vamos a decirle Sea bienvenido En el nombre de Jesús Todo vamos a estar en pie En esta hora Aleluya Aleluya Vamos a llamar A los hermanos de Campo Nuevo Para cantar rapidito Pechuque hermano Pediparaqui Para no perder ningún Minutos aquí Vamos a escucharle cantar Algunos coros Y después de ese coro Vamos a pedir al Pastor Alberto Hacer una ferviente oración Y ya entregamos Al Trío Renuevo Ahora se quedó En dúo Renuevo ¿Verdad? Aleluya Y vamos a escuchar Palabra de Dios Aleluya Hermanos Podemos de repente Poner minutos para O horas para la coordinación Pero la predicación Eso no tiene No podemos ponerle horas Porque ese viene del cielo El mensajero viene de Buenos Aires Pero el mensaje viene Aleluya ¿Qué tal se adora? Al Dios que todavía habla Aleluya Mire es terminar temprano A no ser si Dios dice otra cosa Porque mañana queremos empezar La 8 de la mañana Aquí la inauguración Y después pasamos al mensaje Y los hermanos no se preocupen Mañana aquí Aleluya Todo va a ser gratis Solamente usted va a dar a Dios Lo que es de él Ese también es gratis Porque no es suyo ¿Verdad? Ofrenda si vamos a hundar Pero después no se va a pagar nada Queremos darle También la bienvenida A los vecinos del barrio He visto que tenemos aquí vecinos Gente nueva Dios lo bendiga Dios tiene una bendición Para su vida esta noche Dios lo ha traído Para bendecirle Y ante ya Lo recopro Propósito Pendevida Aleluya Bendición Pene familia Pema Vamos a cantar con alegría Después Pastor Alberto Hace una oración ferviente Y ya entregamos Al dúo Renuevo Saludamos con la paz del Señor Vamos a cantar el Señor Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Puse la iglesia Puse la iglesia Para bendecirle Cuando el pueblo del Señor Alaba a Dios Puse la iglesia Puse la iglesia Para bendecirle La claridad Poder liberación Se siente la presencia Del Señor La claridad Poder liberación Se siente la presencia Del Señor Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven Ven, acércate a mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Espíritu divino Espíritu divino Ven, ven, ven Apoderate 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 Se movía sobre las aguas, en el principio era el Espíritu de Dios, que se movía sobre las aguas. Pero ahora se está moviendo, dentro de tu corazón, pero ahora se está moviendo, dentro de tu corazón. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ven hermano, hay palabra de Dios para nuestras vidas. Amado Dios y eterno Padre, soberano, excelso y sublime, tú que estás sentado en tu trono alto, sublime y verdadero. Pedimos tu mano extendida sobre cada vida en esta noche. Reconocemos tu deidad y cuando tú determinas algo para con nuestras vidas, no hay hombre aquí en la tierra que pueda impedirlo y ningún demonio en el infierno que pueda atacar tu brazo extendida sobre nuestras vidas. Pedimos de los cuatro cantos, pedimos de los cuatro cantos de este campamento, Dios, que tú vengas a operar señales, prodigios y maravillas y que nos renovar, levantar para gloria de tu nombre, tú puedes hacerlo en esta noche. Así te oramos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Que la paz de Dios repose en cada corazón hermanos! ¡Sí! El Señor les bendiga, pueden tomar sus asientos. Quiero agradecer a Dios por permitirnos llegar aquí una vez más a esta bendita nación del Paraguay Una tierra que amamos, que llevamos en nuestros corazones Y que cada vez que el Señor nos permite de alguna manera poder llegar y visitarle Lo hacemos con mucho gozo, con mucha alegría Aleluya, pero el gozo más lindo hermanos no es solamente por esta hermosa tierra Y bueno, que amamos como dije, sino el gozo mayor es saber hermanos, gloria a Dios Que aquí también, aleluya, hay una parte más del pueblo de Jesucristo En la tierra que alaba y bendice el nombre del Señor Dije que alaba y bendice el nombre del Señor Y que espera del Señor su venida Que espera el retorno de Jesús Cristo viene iglesia Y a su nombre Hermanos, estamos más que felices Queremos saludar a nuestro querido Pastor Marcos Melgarejo, su esposa, nuestra hermana Norma Y también saludando a ellos, saludamos a todo el ministerio Pastor Trinidad también Y su esposa, el Señor le bendiga grandemente Y agradecer a Dios por esta humildad que han tenido los hermanos De poder invitarnos, convidarnos para compartir estas reuniones Bueno, gloria a Dios, como decía la palabra que recién el Señor nos hablaba Hemos tenido luchas, pruebas, claro que sí Esas son parte de nuestro diario andar Amén, gloria a Dios El día que usted no tenga lucha y no tenga prueba Entonces abra los ojos Preocupémonos, gloria a Dios Aleluya, porque entonces ahí hay más peligro ¿Sabía usted? Aleluya, porque si Satanás no te puede frenar de frente Entonces se va a poner atrás tuyo y te va a soplar Gloria a Dios Si él no te puede frenar Entonces se pondrá atrás y te va a empujar Pero el Señor lo reprenda en esta noche Y a su nombre Así que bueno, gloria a Dios Venía un poco atacado allí en la salud Y bueno, no se preocupe porque estamos vacunados Con la sangre de Cristo Amén hermanos, gloria a Dios Así que, aleluya, los creyentes no contagian Gloria a Dios Así que hermanos, queremos agradecer al Señor Por esa bendición tan linda Y como decía nuestro querido pastor Bueno, veníamos con también el hermano Esteban Narváez, que él es hermano mío también De sangre Y veníamos para acá Y en la aduana no pudo cruzar Porque, bueno, yo no lo sabía Me enteré ahí en el momento La licencia de él O vamos a decir, el documento de él Este, no, no estaba habilitado Porque evidentemente Él se ve que hizo la renovación en algún momento Y tenía uno nuevo Y él andaba con el anterior Es decir, con el viejo Entonces en el sistema queda inhabilitado Y queda fuera de circulación Y bueno, pero Él también se confió Porque creo que en el mes de diciembre Creo que él pasó Y no le dijeron nada Entonces dijo, bueno Si puede pasar Pero lástima que no me dijo allá Porque bueno, nosotros por ahí Él no es mucho de viajar Y nosotros estamos un poco más Ya habituados a todos esos trámites ¿Verdad? Y bueno Y no, y no, y no pudo Y quedó entonces allí en Posadas En Posadas quedaron un grupo de hermanos Trabajando en la iglesia Gloria a Dios En un nuevo anexo De nuestra iglesia De nuestra institución Que se estará abriendo Dios mediante Ya antes del final del año También en la ciudad de Posadas Misiones, Argentina Y bueno, entonces No pudo pasar Estamos medio ahí Que no sabemos qué hacer Porque Gloria a Dios Creo que es la primera vez Que vamos a cantar el dúo renuevo Gloria a Dios Porque nos falta Imagínense Una mesa de tres patas Si le falta una pata Se cae o se va para cualquier lado Gloria a Dios Bueno, algo así nos está pasando esta noche Pero Dios hace milagros también Amén hermanos Gloria a Dios Y a su nombre Así que hermanos Gloria a Dios Queremos agradecer a Dios Que Dios nos ha guardado En todo el trayecto Y llegamos aquí Hemos llegado Hemos salido de Buenos Aires En el día de ayer Salir, salir Creo que salimos Alrededor de las una y media Dos de la tarde Gloria a Dios Y bueno Hoy ya para las cinco de la tarde Hora Paraguaya Estábamos llegando aquí Amén Obviamente que hubieron paradas Intérvalos en el En el medio Pero Todo ese tiempo Viajando Gloria a Dios Así que gracias a Dios Hermanos Pasa que el colectivo de la iglesia Gloria a Dios Es misionero Hace misión Pero Tiene su tiempo Gloria a Dios Así que hay que armarse De paciencia también ahí Aleluya Y gracias a Dios Que llegamos Amén hermanos Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Que no somos delicados Hermano Amén Hoy hay algún creyente Delicado acá No Gloria a Dios No que si la arena Está muy suelta Yo no voy a Jacoí A ver si se me queda el auto O como un pastor allá Que Dios le regaló un auto Y cuando llovía No lo sacaba afuera Para que no se embarre Que Dios nos libre Y nos guarde Gloria a Dios Poder servir a Dios Y honrarle a Dios Él es digno de toda gloria Él es digno de toda honra De toda alabanza Y a su nombre Evangelista Iván Cáneva En esta noche Que el Señor les bendiga hermanos Gloria a Dios Ahí se escucha Que el Señor les bendiga Dios bendiga El hermano sonidista también La alegría verles Ver a los siervos del Señor Y poder estar aquí hermanos Para nosotros Motivo de gozo De alegría Aleluya Y poder estar compartiendo Esta gran fiesta espiritual Gloria a Dios Aleluya Que aquellos que no están de fiesta Todavía Gloria a Dios espiritual Todavía tienen tiempo De entrar y meterse En la alabanza En la glorificación a Dios Aleluya hermanos Porque alabando a Dios Como se rompen las cadenas Glorificando a Dios Es como se sanan los enfermos La Biblia dice Que Él habita En la alabanza De su pueblo Aleluya Nosotros creo que aquí En Paraguay también Cuando hablo de nosotros Hablo de la iglesia No somos creyentes de templo Aleluya Nos sacan del templo Algunos ni de templo Son de púlpito Son de púlpito nada más Glorifican en el púlpito Cuando pasa la cámara Aleluya Pero acá afuera No se le escuchó la voz Todavía ¡Santo! ¿Qué espera usted Para glorificar a Dios? ¿Acaso no es suficiente Para usted la sangre? ¿Acaso no son suficientes Las llagas para usted? Aleluya ¿Acaso no se acuerda? ¿Acaso no se acuerda de dónde Dios Lo sacó? ¿Acaso no se acuerda de dónde Dios lo sacó? Que metió la mano en el fango En el barco Y ahora está delicado Y ni siquiera puede alabar a Dios Ni siquiera pide que el Señor Reprenda al diablo en esta noche Aquí venimos a alabar a Cristo Él es digno de toda gloria Él es digno de toda honra Él es digno de toda alabanza Y si usted no puede alabar a Dios en esta hora En el nombre de Jesús Sea libre de esos demonios Sea libre de esa todura Aleluya Seiga de la cárcel Y comienza a darle gloria a Jesús ¡Ven a ser! El Espíritu de Dios vino sobre mí Y hacia un valle oscuro Él me llevó Allí pude ver gran desolación Lleno de huesos secos era su población Y me pregunté esto que se dio Triste fue la respuesta que Jehová me dio Es mi pueblo Israel Tus hermanos Ezequiel Que a vida lo llamé Y en sepulcro viven hoy Y se dicen uno al otro Esperanza ya no hay Nuestro Dios se alejó Y ya nunca volverá Pero hoy quiero preguntártelo a ti Si este valle resucitará Viendo tan de cerca esa destrucción Se apoderó de mí un gran dolor Levanté la vista y le respondí Solo tú lo sabes mi Señor Pensando que no había nada más que hacer La voz del Dios del cielo me ordenó Profetiza Ezequiel No te canses de hablar Una obra voy a hacer Y estos huesos vivirán Porque este es mi pueblo Yo jamás lo abandoné Y lo que estaba perdido Yo lo restauraré Y de su sepultura saldrán Y sabrán Y sabrán Que yo soy Mi Omar Me puse en pie Y al ser amor Yo como él me mandó Y pude ver Que todo comenzó a cambiar Espíritu de Dios Ven y sopla Quitando el mar Sopran estos huesos de muertos Y vivirán Espíritu de Dios Ya te estoy sintiendo En este lugar Dándome esas fuerzas para Poder volver a luchar El poder de la palabra llegó Y con un gran ejército Y cuenta el Señor El poder de la palabra llegó Y con un gran ejército Y cuenta el Señor Aleluya Él va a atender Al que le clama él ¿Escuchó eso? Él va a atender A aquel que está dispuesto Y le clama Como Bartimeo Que estaba sentado En la campaña Un poquito más allá del auto Junto al camino Y de repente escuchó El alboroto Y que decían Aleluya, osana el Hijo de David Osana Jesucristo de Nazaret Ey, yo escuché ese nombre ¿No es acaso ese? Aleluya, el que sana a los enfermos Si Bartimeo es ese ¿No es ese el que le da la audición al sordo? Si es ese ¿No es ese el que resucita a los muertos? Si es ese ¿No es ese también el que da vista a los ciegos? Si Bartimeo es ese Bueno, dijo Bartimeo Si quiere Que me sane Como muchos creyentes acá Si quiere Que me toque Gloria a Dios Bueno, el culto es del coordinador El culto del pastor Marco Vamos a ver si viene esta visita y hace algo Gloria a Dios Creyente seco y hueco Saldrá seco y hueco también Porque Jesucristo Aleluya Él está esperando que le clame Él está esperando que le pida Así, así como está gritando aquel Así gritaba Bartimeo Así como clama aquel Así estaba clamando Bartimeo Y sabe lo que clamaba Él dijo Jesús está aquí Mañana no sé si estamos Hoy yo tengo que clamar a él Y él puede obrar un milagro Jesús 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 Hijo de David Ten misericordia de mí Y ahí estaban los creyentes Que no les gusta la glorificación Bartimeo Callate Estás haciendo el ridículo Acá en Yaco Ahí todos te conocen Que van a decir mañana Aleluya Cuando vayas a comprar Aleluya Como grita Que me importa Yo necesito el toque De las manos de Cristo Yo necesito el milagro Jesús La pregunta es ¿Cuánto necesitan el toque De la mano de Dios? Levante, levante su mano ¿Cuánto necesitan el milagro de Dios? Bueno, ¿qué hace con la boca cerrada todavía? Aleluya Alce su voz y clame Dígale Jesús Jesús, tócame Jesús, tócame Jesús, tócame Jesús, hace un milagro Aleluya Y tengo buenas noticias El mismo Jesucristo Está aquí en esta noche Jesucristo Jesucristo está aquí Cuando levantan su mano al cielo Y adoran a Dios Dele gloria hermano Alabe a Cristo Aleluya Martimeo pedía socorro Es imposible hermano Iván pedir socorro En voz baja ¿Se imagina usted a uno Que se está perdiendo? Socorro Socorro Como alguno Gloria a Dios Aleluya Aleluya Santo Dios Ahí está hermano Denle gloria Si el de al lado no quiere alabar Le alabele a usted No, no, Martimeo Más bajo Estás haciendo mucho bochinche No, no Martimeo Hacé silencio Vamos Gloria a Dios Cristo vive Cristo vive Cristo vive Y a su nombre Gloria a Dios Una huella de sandalias en la arena Multitudes que lo siguen al pasar Unas manos poderosas en milagros Que consuelan el dolor en la ciudad Unas manos poderosas en milagros Muchas lágrimas se juntan en los ojos Que siempre seré Jesús Nazaret Oye a tu cuerpo Decirte La luna Gloria La nueva fe Llegará al mundo De su poder Gloria a Dios ¡Arabado sea Dios! ¡Arabado sea Dios! ¡Arabado sea Dios! ¡Oiga! Los enfermos son sacados a las calles ¡O lo sana el Señor o nadie más! ¡Carpintero que dejó las herramientas para construir un reino de bondad! ¡Hemos visto a Dios con nuestros propios ojos! ¡Arabado sea Dios! ¡La belleza del Señor a flor de fiel! ¡Arabado sea Dios! Y la fuerza del perdón en sus palabras ¡Arabado sea Dios! 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 Los impensables, las manos compasivas que tocan los leprosos, los ojos muy profundos con Dios en su mirar, sus cabellos rizados que onduran con el viento del mar de Gallerera, testigo de su andar. Nunca hubo nadie como él, ninguno que lo vio siguió siempre igual. Jesús, humilde carpintero, campeón del cielo eterno, formón, sierra y martillo, poder y majestad. Aleluya, aleluya, cántalo si sabes. Jesús, Jesús, te da saber, oye a tu pueblo, decirte rey, la luz, la nueva fe, llenará el mundo de su poder, llenará el mundo de su poder, llenará el mundo de su poder. ¡Aleluya, cántalo! ¿Cuánto alaban a ese Jesucristo que tiene poder? ¡Aleluya, cántalo! Ahí despacito se va acomodando, gloria a Dios. Una alabanza más y ya vamos a escuchar la palabra. ¿Cuánto dicen amén, hermanos? ¡Aleluya! Mañana seguimos cantando, gloria a Dios. Esta alabanza es muy conocida de algunos hermanos aquí, así que no nos deje cantar solo. Aleluya, ocupe el lugar del hermano Esteban y cante usted la tercera voz. ¡Amén, gloria a Dios! Esta alabanza se titula De un momento a otro. Y le quiero decir a los amigos, los vecinos que están por primera vez. Yo no sé cuál sea tu problema, tu dificultad, yo no sé cuál sea tu imposible. Lo que sí sé, aleluya, que en esta noche en medio nuestro hay uno que se llama Jesucristo. Y que Él puede en un instante, aleluya, revertir cualquiera sea tu situación. En un instante el Señor puede hacer nueva todas las cosas. Porque escrito está. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Y aquí son todas hechas nuevas. ¿Cuántas nuevas criaturas hay aquí? ¿Cuántas han recibido a Jesucristo? Gloria a Dios. Hermano, hermana que estás atravesando lucha. Cree, cree que el Señor puede hacer la obra en un instante. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree que puede hacer en un instante? Dijo el profeta, mañana a estas horas. Mañana a estas horas. En un tiempo donde las madres carneaban a sus hijos para comérselo. Aleluya, y de hecho lo hicieron. Hermanos, gloria a Dios por un hambre tremendo. Aleluya, gloria a Dios. Sin embargo, dice la Biblia que el profeta dijo, mañana a estas horas. Valdrá el cear de flor de harina un ciclo a la puerta de Samaria. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen en ese Dios? Que en un instante puede romper las cadenas. Y en un instante hace nueva todas las cosas. De un momento a otro alabamos todos juntos al Señor. De un momento a otro, todo cambiará. De un momento a otro, la respuesta vendrá. Si puedes creer y no desmayar. De un momento a otro, el Señor obrará. Si puedes creer y no desmayar. De un momento a otro, el Señor obrará. Marta y María lloraban su dolor. La espera llegó hasta aquí. Mi hermano acaba de morir. Más Cristo llegando le dice, si crees hoy verás mi gloria. Tu hermano en este día resucitará. De un momento a otro, todo cambiará. De un momento a otro, la respuesta vendrá. Si puedes creer y no desmayar. De un momento a otro, de un momento a otro, el Señor obrará. Si puedes creer y no desmayar. De un momento a otro, el Señor obrará. Las olas y los vientos se levantan. Los discípulos luchaban con gran temor. La barca llegó hasta aquí, parece que se va a partir. Más Cristo levanta su mano, reprende la gran tormenta. Y al instante la bonanza reposó. De un momento a otro, de un momento a otro, todo cambiará. De un momento a otro, la respuesta vendrá. Si puedes creer y no desmayar. De un momento a otro, el Señor obrará. Si puedes creer y no desmayar. De un momento a otro, el Señor obrará. Dígalo si puedes creer. Si puedes creer y no desmayar. De un momento a otro, el Señor obrará. De un momento a otro, el Señor obrará. Y a su nombre. Bueno, gloria a Dios. Subimos los dos con la Biblia. Aleluya. Porque no sabíamos quién iba a predicar. Pero capaz ya para mañana vamos a amanecer un poco mejor. Así que en esta noche vamos a pedirle al evangelista Cáneva. Que él pueda traer el mensaje de la palabra del Señor. ¡Habla Jehová, que tu sierva oye! ¡Habla Jehová, que tu sierva oye! ¡Habla Jehová, que la iglesia oye! ¡Levante su mano bien alto, bien alto! ¡Aleluya! Y como alguien que pretende ser oído, vamos a dar gloria a Dios, hermano. ¡Aleluya! Y tengo buenas noticias. ¡Aleluya! El que más alaba a Dios, es el que más Dios quiere llenar. El que más glorifica a Dios, el que más le dice, Señor, aquí estoy. ¡Dame la palabra! Es el que más Dios le va a hablar. Yo quiero que él me hable. Levanta su mano y diga, háblame, háblame. ¡Habla Jehová, que ahí está el hermano, allá al fondo! Levanta su mano al cielo y diga, háblame, Señor, a través de tu palabra. Padre, que tu palabra corra y sea glorificada. Que tú reprenda a los demonios, que tú sale a los enfermos, que tú libertes al cautivo, que tú levantes al caído y que tú salves al perdido. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Podemos dar gloria a Dios, hermano? ¡Gloria a Dios! Yo creo que con lo que somos puede salir mejor. ¿Cuánto levanta su mano y da gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Ahora vamos a dar tres gloria a Dios de victoria, no gloria a Dios de derrota. ¡Gloria a Dios de victoria! A ver cómo suena esa gloria a Dios de victoria. ¡Tres gloria a Dios de victoria y decimos! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Gloria a Dios! ¡Qué lindo, hermanos! Poder estar en la presencia del Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y bueno, la palabra es la que es glorificada. ¿Amén? Si usted recibe la palabra, entonces suéltese gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria! Bueno, pero espere también para escuchar la palabra. Porque algunos que no alaban, menos van a alabar, me parece. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Pero hay otros que no alababan para nada y cuando reciban esta palabra van a salir alabando y glorificando el nombre de Cristo. Segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Si usted al lado suyo ve que hay algún amigo que nos está visitando, que sea bienvenido. Usted eligió el mejor lugar para venir. Aquí estamos en la presencia de Dios. ¡Aleluya! Y vamos a oír su palabra. Y usted pídale a Dios que le abra su entendimiento. ¡Aleluya! La palabra que Dios trajo, que el Espíritu Santo inspiró, no es de interpretación privada. ¡Aleluya! Quiere decir que la palabra que Dios habló y dejó aquí, no es para que alguien se la interprete por usted. Sino para que usted pueda entender el plan de salvación. ¡Aleluya! La obra de Cristo. Esto no está privado por ninguna religión. ¡Aleluya! Hermano y amigo, cuando Cristo predicaba, aún los niños le seguían y querían que Jesús ponga sus manos sobre él o sobre ellos porque entendían el mensaje, el mensaje sencillo del Evangelio de salvación. ¡Aleluya! Así que usted, dígale Señor, prepara mi corazón en esta noche. Yo quiero recibir tu palabra y quiero que abras mi entendimiento y Dios lo va a hacer. ¡Gloria a Dios! Encontró capítulo 2 de segunda carta de Tesalonicenses. Vamos a leer el verso 3 en adelante. ¡Gloria a Dios! Dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Amén? ¿Sabe o no sabe? A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel iniquo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, iniquo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Gloria al nombre de Jesús, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Amén, decimos la palabra de Dios. Aleluya, puede tomar su asiento en esta noche, pero como siempre le decimos a los hermanos allí, en Argentina, en Buenos Aires, usted se puede sentar, pero no se siente arriba de la alabanza. Aleluya, y otra cosa más, yo le digo, siéntese, no se eche. Porque algunos se echan arriba de la silla, se desparraman, se derriten. Aleluya, y están ahí, gloria a Dios. Aleluya, en cualquier momento si esa silla se transforma en una silla paraguaya, gloria a Dios. Pero hermano, usted no se siente arriba de la alabanza. Si usted, el Espíritu Santo le da para glorificar, glorifique. Si no, quédese callado, así como está, gloria a Dios. Aleluya, porque tampoco vamos a querer, aleluya, que marionetas glorifiquen. Aleluya, ni que usted le dé una alabanza calambrada a Dios. A mí me da vergüenza, hermano. Me da vergüenza esa alabanza calambrada y por compromiso. No, yo no quiero eso. Mire, y si yo no lo quiero, que soy un miserable, pecador, gusano. Aleluya, que debe sentir Dios en su trono. Aleluya, que debe sentir Dios en su trono de gloria. Donde tiene ángeles que les alaban. Donde tienen, aleluya, querubines que les alaban. Se las vienen que les alaban. Los que están delante del trono, se botan y enrojan su corona. Miren, miren hermano, están coronados ya. Han vencido, el pecado ya no tiene poder sobre ellos. Pero agarran su corona, aleluya, y la arrojan y se humillan. Pero acá está el reverendo, el reverendo cáneva, que no, no. Él no levanta ni una mano. El reverendo cáneva, que no, no, no puede abrir la boca. Lleno de soberbia, lleno de orgullo. Usted no se va para arriba. Para arriba, arriba se alaba, arriba se glorifica. Aleluya. Ahora, yo quiero hablar en esta noche, que fue lo que se robó la alabanza. Y que es lo que trae la alabanza. Pero estoy hablando de la alabanza verdadera. Aquí el apóstol Pablo nos habla de una manifestación de los últimos tiempos. Yo escuchaba al pastor Trinidad que hablaba de los últimos tiempos, de las señales. Y esta palabra Dios puso en mi corazón. Aleluya. Y la Biblia nos habla de la apostasía. Y quiero decirle que la apostasía no viene sola. La apostasía viene con un contrato para que los creyentes y las iglesias lo firmen. Pero en la letra pequeña dice, de la mano me traigo el pecado. Porque una de las cosas que quiere la apostasía es que el pecado se manifieste. Porque la Biblia dice que cuando venga sin la apostasía, no se puede manifestar. Aleluya. Gloria a Dios. El hombre de pecado. Cuando uno ve el pecado en la familia, cuando uno ve el pecado en las iglesias, cuando uno ve el pecado en las congregaciones, es porque antes entró la apostasía. Y lo que ahora ve, aleluya, la manifestación de esa apostasía, que es el hombre de pecado. Aleluya. Que empieza a tomar el dominio. Que empieza a controlar las reuniones. Que empieza a tomar el dominio de los cultos, de las campañas. Y las campañas se transforman muertas. Y los cultos se transforman muertos. Ya no hay bautismo del Espíritu Santo. Ya no se salen los enfermos. Ya los demonios no se van. Pero qué bueno que en esta noche no todos. Pero yo sé que aquí hay siervos de Dios. Nosotros que sabemos de lo que estamos hablando. Y que le están diciendo al diablo, diablo. Habrás arrasado con este que tengo al lado. Habrás arrasado con el que tengo al frente. Pero en mi corazón no entrará la apostasía. No entrará la indiferencia. No entrará la friandad. ¿Por qué el diablo quiere meter el pecado? ¿Qué es el pecado, amigo? El pecado es la peor de las desgracias de la humanidad. Cuando la apostasía entra y el pecado atenta contra Dios. Y usted va a ver en la Biblia que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Amalek es un tipo del pecado. Y Dios dijo, yo, aleluya, mi trono va a tener perpetuamente guerra. Por eso es una batalla, hermano. Hermano, esto es una guerra. Y no es una guerra simplemente contra los demonios. Yo escuchaba al hermano que hablaba de la brujería y la hechicería. Ese no es tanto problema como los creyentes caídos que están dentro de nosotros. Los creyentes que se cruzan de brazos y afréncan al Espíritu de gracia. Y alguno, yo sé, que está diciendo, hermano, estamos al aire libre de una campaña. Mire, este mensaje es el que salva. No es lo que yo digo lo que salva. Salva la voz del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu Santo habla, eso salva. Aleluya. La peor desgracia de la humanidad, amigo, es el pecado. Es darle la espalda a Dios, es vivir lejos de Dios. Por eso esa desgracia en tu hogar. Por eso esa miseria en tu hogar. Por eso esa destrucción. Porque el pecado atenta contra la creación de Dios. Atenta contra el trono de Dios. Atenta contra la alabanza de Dios. Atenta contra la plenitud del hombre que Dios le quiere dar. Y cuando hablamos de apostasía tendremos que hablar del primer apóstata. ¿Sabe quién es el primer apóstata? Fue el diablo. El primer pecador fue el diablo. La Biblia dice que él peca desde el principio. Y desde el principio es homicida. Quiere decir que su trabajo, ¿qué trabajo tiene el homicida? ¿Qué trabajo tiene el sicario? ¿Matar? Ese es el trabajo del diablo. Y algunos ya los mató. Alabado sea el nombre de Jesús. Por eso usted, amigo, cuando se levanta y dice. Yo no sé, mi casa es una muerte. Mi matrimonio es una muerte. Mis hijos es una mortandad. ¿Sabe por qué? Porque el pecado entró. Y está el diablo ahí que es el homicida. Pero yo quiero darte una noticia. Aleluya, aleluya, buena noticia en esta noche. El que destruye las obras del diablo. El que limpia los pecados. El que perdona a los hombres. Aleluya, está aquí en esta noche. Y cuando Satanás pecó y apostató. Lo primero que atacó fue la alabanza. La autoridad de Dios. Porque si no hay alabanza, el trono de Dios no se puede establecer. Aleluya, cuando no hay alabanza, no hay reconocimiento. Cuando no hay alabanza, no está establecido el trono de Dios. Mire, nosotros no alabamos para que Dios se manifieste. No, por eso yo decía que no queremos hacer alabar a Dios a marionetas. No, nosotros no alabamos para que Dios descienda. No, nosotros alabamos porque ya Dios ha descendido en nuestras almas. Porque ya el Espíritu Santo entra en nuestros corazones y podemos darle gloria. Él cambió nuestro alamento en alabanza. Él cambió nuestra queja en adoración. Él cambió nuestro luto en alegría. Aleluya, aleluya. Siento la presencia de Dios en esta noche. Aleluya, aleluya. Y cuando quiso atentar ante el trono de Dios, ahí estaba la Santísima Trinidad. Los tres quedan testimonio en el cielo para expulsar fuera al homicida. Porque la ley dice que con el testimonio de dos o de tres, aleluya, se iba a acabar con el homicida. Y ahí el primer homicida llegó al trono. Dijo, vamos a socavar el trono de Dios. Vamos a robarle la alabanza. Vamos a borrar esta alabanza. Basta de tanto gloria a Dios. Basta de tanta gritería. Basta de tanto pentecostalismo. Basta de tanto hablar en lengua. Basta de tanto reprender demonios. Y ahí el diablo fue. Pero estaba el Padre. Estaba el Hijo. Estaba el Espíritu Santo. Aleluya. De un soplo. De un soplo lo echó fuera. O la basa, la bacanda, la baso, la haya. O la baso, la bajaya. Claro, lo echó fuera. Echó fuera Satanás. Por eso si usted está bajo el trono de Satanás, usted está bajo de un derrotado. En esta noche no le crea el diablo. Él no tiene tanto poder para permanecer en esa madura. Él no tiene tanto poder para que vivas encadenados. Hay uno más fuerte que él. Hay uno que lo derrotó. Se llama Jesús. Se llama Jesús. Nómbrese, nombre y dé la gloria. Nómbrese, nombre y dé la gloria. Nombre aquí, aleluya, el nombre de Jesús. Santo, santo, santo. Ahora Satanás fue desechado y Dios creó al hombre. Creó a Eva y creó a Adán. Gracias Jesús. Y el hombre glorificaba a Dios. Tenía una vida feliz, plena. Aleluya. El hombre hablaba con Dios cara a cara. Pero llegó al huerto el apóstata. Llegó al huerto el homicida. A tentar, a tentar contra la creación de Dios. Y todo lo que produce gloria a Dios, Satanás lo odia. Por eso, amigo, usted dice, pero yo no soy creyente. ¿Y por qué me ataca tanto? Porque usted le hace recordar la imagen de Dios. Le hace recordar a un Dios que cuando el hombre pecó, Dios no hizo lo mismo que hizo con Satanás. Porque, escuche, Satanás, desde el momento que pecó y fue desechado, la Biblia dice que está en prisiones de oscuridad. En prisiones de oscuridad. Y yo sé que hay algunos teólogos, bueno, yo no soy teólogo porque nunca estudié ningún curso de teología. Dice, y algunos demonios están encarcelados, y otros no, no, todos están encarcelados. Que esté encarcelado no quiere decir que no pueda seguir operando. ¿Ustedes se acuerdan de Simón el Mago? Cuando Pedro lo miró dijo, veo que en una prisión de amargura estás. Y Simón estaba libre, caminando. Pero habla de la condición de juicio en que está Satanás. Satanás lo único que está esperando es que el día que se abran los cielos, le evitan su sentencia para siempre. Para él no hay perdón. Por más que pida misericordia, por más que venga todas las campañas de, aleluya, la iglesia, amén. Por más que se revuelque en el piso pidiendo misericordia, ya no hay misericordia para él. Ya no hay salvación para él. Por eso lo odia tanto, este amigo. Porque aunque usted y yo pecamos, él, aleluya, no nos desechó, sino que dijo, todo aquel que se arrepiente, venid luego, vengan rápido, dice Dios. Aleluya, apresúrate. Aleluya, y estemos a cuenta. Yo quiero estar a cuenta contigo. Ponte a cuenta. Si tus pecados fueran rojos como la grana, vendrán a ser como la nieve. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca nana. Venid, estemos a cuenta. Arrepentidos, pueblo. Arrepentidos, pueblo. Hoy es noche de salvación. Hoy es noche de misericordia. Hoy es noche de libertad. Arrepentidos, pueblo. Aleluya. Pero mire, hermano. El pecado, dije que es la peor desgracia. Y lo que toca, el pecado lo corrompe. Por eso, tenga cuidado con los apóstatas. No se pegue mucho a los leprosos, porque la lepra se le pega. El pecado se contagia. Aleluya. Y cuando un hermano no anda con apóstatas y con predicadores sinvergüenzas, no lo hacemos porque uno es más santo que nadie. Basura somos. Polvo. Lo hacemos justamente por todo lo contrario, porque sabemos que, aleluya, somos débil. Y la corrupción te puede abrazar. Por eso hay gente acá que está sentada y está en contra de la doctrina. Mire, pastor, hay misioneros aquí, misioneras, que están en contra de la doctrina. Están trabajando, pero en oposición. Y por debajo, no en el púlpito, por debajo están dando otros consejos a las hermanas. Están dando otros consejos a los hermanos. Pero en esta noche, en el nombre de Jesús, vamos a reprender ese demonio de apostasía. Vamos a reprender ese demonio corrupto que quiere corromper la obra de Dios. Mire, yo estuve mirando ese templo tan hermoso. A Satanás no le importan las edificaciones. ¡Soma y asos, alaba! ¡No, pastor, tívidas! A Satanás no le importa cuántas obras se abran. Porque él ya metió a un leproso ahí. Y sabe el diablo que es cuestión de tiempo. ¡Aleluya! Que la malecita va a traspasar a Saúl. ¡Qué cuestión de tiempo! Que la lepra va a empezar a contaminar al campo. Pero en esta noche Dios lo trajo para hablarlo. Porque él quiere entrar fuera. ¡Ese demonio de apostasía! Porque el pecado corrompe Isaías cuando habló del pecado. Dios le muestra una visión del pueblo y Isaías cuando empieza a mirar. Mira la cabeza, mira el cuello, mira los hombres, empieza a mirar la espalda, empieza a mirar las piernas. Y ahora le dice, desde la planta del pie hasta la coronilla. ¡Gloria a Dios! Podrida llaga. No hay nada sano en él. ¿Por qué? Porque el pecado corrompe. El pecado es un atentado contra la autoridad de Dios. Es un atentado contra la creación de Dios. ¿Por qué? Porque así como Satanás hizo apostatar a Eva, teniendo una conversación, la hizo apostatar del principio de Dios, de lo que Dios le había dicho. Y ella desobedeció a Dios. En ese momento, detrás de la apostasía entró el pecado. Y detrás del pecado, ¿sabe qué entró? La muerte. La muerte fue el invitado del pecado para atentar contra algo que es el cuerpo. Cuando el hombre comienza, desde que nace, empezamos a morir. Y este cuerpo comienza a corromperse. Comienza envejecer. ¿Sabe qué es eso? Es el atentado de la muerte. Contra la creación de Dios. Es el atentado de Satanás. Porque Satanás lo que quiere es destruir. Y usted dice, pero qué locura. Claro, es una locura. Pero la rebelión vuelve loco a los hombres. Dice, ¿cómo va a querer atentar contra la creación de Dios? ¡Claro! Y cuando entró, entró la muerte y entró la corrupción. Por eso, aleluya, la muerte, larga, olor a podrido. No sé qué fuerte es lo que estoy hablando, pero no. Es normal. Es verdad. Usted va, aleluya, a las tumbas. Y si el Señor no viene antes y tenemos que partir, a nosotros también vamos a ir al mismo lugar. Y la muerte va a traer un ejército de gusanos. Y vamos a desaparecer. La carne se va a corromper. Aleluya, gloria a Dios. Por eso, antiguamente, cuando iban a las tumbas, aleluya, las tumbas, que eran una piedra, iban con inciensos. Iban con perfumes. Porque cuando ellos, antes de llegar, había un olor que salía y decía, la muerte, yo estoy reinando acá. La muerte, ellos sentían de lejos el olor y la muerte, les decía el pecado, yo estoy reinando acá. Aleluya, de acá nadie lo va a sacar a este. De acá nadie lo va a resucitar a este. Aleluya, gloria a Dios. Pero, ¿sabe que hay uno? Que no solo derrotó el pecado, sino que también derrotó a la muerte. Miren, tanto se ensañó la muerte contra él, que no fue un paro cardíaco. Fue, hermano, una destrucción de su cuerpo, porque, vuelvo a repetir, el pecado es un atentado contra la creación de Dios, contra lo que Dios creó. Y ahí, Satanás, aunque Jesús no es creado, Jesús es Dios, pero de alguna manera, aleluya, él cargó en él su pecado, el pecado mío, el pecado de la humanidad. Aleluya, hermano, y comenzó a llevar la cruz. Y como llevaba el pecado en sus hombros, aleluya, el látigo comenzó a desgarrar sus espaldas. La sangre comenzó a correr. Aleluya, la corona de espinas. Aleluya, que tocaba los nervios de su cabeza. La fuerza que se le iba debilitando. Mire, era tan fuerte lo que Cristo sentía. Era tan grande este demonio de apostasía. Era tan grande este demonio de muerte y de pecado, que él mismo desfalleció. No pudo llevar la cruz. Y vino un tal Simón para ayudarlo, porque él estaba sufriendo en la carne lo que es el pecado, lo que es la muerte. Hermanos, a Cristo lo miraban y no lo reconocían. Su rostro fue desfigurado por ese ser despreciable. ¡Esa! ¡La valla, sata la valla! Aleluya, la muerte comenzó a ensanearse con Cristo. Aleluya, hermanos, sus manos y sus piedras pasadas. ¿Sabes para qué, amigo? Cristo no murió para que usted esté llorando a un crucifijo muerto. Cristo no, aleluya, no murió para que usted lo cargue en la cruz y que se le caiga y se le rompa y se terminó el culto. No, Cristo murió en la cruz de Calvario para derrotar al diablo, para derrotar al demonio de apostasía, para derrotar al pecado. Y faltaba uno. Faltaba uno. Lo entierran en la tumba, Jesús, su cuerpo molido, sin reconocimiento. solamente lo podían reconocer por sus agujeros en los pies y en las manos. Nada más. Aleluya. Lo entierran en una tumba nueva. Mire, yo me pregunté muchas veces por qué este hombre tenía una tumba nueva. Porque él decía, yo ya me estoy para morir y esa tumba la voy a estrenar yo. Jesús dijo, esa tumba no la vas a estrenar tú, esa tumba la voy a estrenar yo. La muerte no tendrá poder sobre ti, yo voy a ocupar tu lugar. Aleluya. Quizá alguno pensó que se iba a morir o está pensando en quitarse la vida. No, Jesús ya entró antes que tú en la tumba. Aleluya. No tienes que hacerte ningún mal, Jesucristo te ama. Aleluya. Aleluya. Hermano, y pasó un día, pasaron dos días y bien de madrugada las mujeres juntaron el mejor perfume porque no pudimos ir el primer día, no pudimos ir el segundo, el tercero y ya el cuarto, ¿se acuerda de Lázaro? Ya lleve, dijeron. Pero eran tres días y fueron, vamos a perfumarlo bien. Y las mujeres iban, no se dieron cuenta que no eran como las otras tumbas, no salían, no eran podridos. ¡Santo Dios! ¡Santo! Aleluya. Y cuando llegan dicen, ¿quién nos va a remover la piedra? Y van corriendo. ¿Quién nos va a correr esa piedra? Somos todas mujeres acá. Esas piedras grandes, están los soldados ahí, está la guardia, custodiando la tumba. ¡Gloria a Dios! Eran más creyentes que algunos de nosotros, ya sabían que tenían miedo porque sabían que iban a resucitar, le pusieron la guardia. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Hermano! Y cuando llegan ahí, dicen, la piedra estaba removida y había un ángel sentado en la piedra. ¡Gloria a Dios! Esperándola. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y cuando llegan, no había olor a podrido. ¡Aleluya! No había olor a corrupción. ¡Aleluya! No había olor a muerte. ¡Aleluya! Y la voz que retumbó en la tumba. ¡Él no está aquí! Porque buscáis entre los muertos al que vive. ¡Cristo no está aquí! ¡Él ha resucitado! ¡Aleluya! 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 Y por eso nosotros alabamos a Dios, hermanos. Por eso nosotros glorificamos a Dios. Porque podemos decir como el apóstol Pablo, aunque esta mi carne sea deshecha, aunque, aleluya, estamos en la humillación de este cuerpo, este cuerpo que se va deteriorando, este cuerpo que pierde extremidades. Mire, yo, a mí me falta una mano. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y si usted me pregunta dónde está, yo no sé dónde está, yo no sé dónde está, pero el Espíritu Santo sí sabe dónde está. ¿Usted sabe que el Espíritu Santo cuida hasta los huesos? Está ahí. Por eso cuando tiraron al liceo, miren, y taparon la tumba, los han tirado ahí. Venían escapando de una guerra y había un varón muerto. Y dijeron, los vamos a tirarlo acá. Cuando lo tiraron, ese tocó en los huesos del liceo. Cuando lo tocó, ¡pum! Resucitó. ¿Por qué? Porque el poder de resurrección estaba en los huesos del liceo. Y el liceo está esperando, los huesos del liceo están esperando el sonido de la trompeta. Y la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, escuche, luego nosotros los que vivimos. ¿Por qué Pablo dice nosotros los que vivimos? Porque no viene a buscar muertos el Señor. No, no. Habrá dicho, y luego nosotros y algunos se habrán puesto contentos y Pablo dijo, no, pues este no viene ni a los cultos, este no viene a la oración, este no se congrega, este vive murmurando, este es chismoso. Entonces aclaró, dijo, no, nosotros los que vivimos. Los que hayamos quedado seremos arrebatados. Mire, la apostasía avanzó tanto que hay predicadores que ya no predican del arrebatamiento. Ni creen que hay arrebatamiento. Piensan que la iglesia va a pasar la gran tribulación. Bueno, mire, si usted cree que a Cristo lo va a recibir acá y lo recibe acá, lo siento por usted, se quedó. Aleluya. Porque la Biblia dice que vamos a recibir al Señor, ¿a dónde? ¿Acá en la tierra? ¿Acá en Paraguay lo vamos a recibir? ¿No? ¿Lo vamos a recibir? Allá en el aire. ¿Cuántos se van con él? ¿Cuántos están preparados para volar? ¿Cuántos tienen esa esperanza? Si no la tienen, esta noche arrepienta, se reciba a Cristo, en esta noche reciba al Salvador, en esta noche reciba al Redentor, en esta noche reciba el que pagó el precio en la cruz del Calvario, que derramó hasta la última gota de sangre. Pero cuando la apostasía entra y el pecado y la muerte lo que trae es luto, por eso lo único que cantamos en los velorios somos los creyentes. ¿No? ¿O no es así? Lo único que cantamos y predicamos en los velorios y hacemos oración de fe en los velorios somos los creyentes. ¿Por qué? Porque el Señor cambió todo eso, nos dio una esperanza viva. No una esperanza religiosa, no, no, una esperanza viva. Yo tengo certeza acá adentro, yo tengo certeza que yo soy de Cristo, que su sangre me limpió, que yo pertenezco a Él, que el Espíritu Santo está en mí, que Él me sacó de muerte a vida, que Él cambió mi vida, que ya no mora el pecado en mí, que Cristo me hizo libre, que Él me redimió. ¡Huya! ¡Hermanos! Pero cuando el pecado entró, ya se terminó la alabanza, se terminó la glorificación. La apostasía, amigo, hermano, la apostasía y el pecado, lo que trae como resultado viene por la alabanza. ¿Por qué? Porque eso prepara el escenario para el anticristo. Pero, hay un pueblo con el que no puede. Por eso dice la Biblia que en el presente hay quien lo detiene. ¿Quién es el que lo detiene? ¿Quién es? Es la iglesia de Jesucristo. ¡Aleluya! Llena del Espíritu Santo. Y mire, en la gran tribulación no se va a ir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a seguir acá. Y va a seguir obrando, ¡Aleluya! En Israel. Y en la gran tribulación va a haber gente que va a confesar que Jesucristo es el Señor. Y nadie puede hacer eso si no es por el Espíritu Santo. ¡Pero! ¡La iglesia victoriosa! La iglesia que al presente lo detiene porque viene la apostasía y te dice ¡Cállate! ¡No glorifique! Como le decían a Bartimeo, ¿no? Siempre los apóstoles se quieren adelantar al milagro, al mover de Dios. Siempre el diablo te va a hacer querer callar. Siempre el diablo te va a querer hacer que no vayas al culto. Que no vengas a la campaña. Que te vayas antes a tu casa. Que no pases a recibir a Cristo. Dígale, ¡Diablo mentiroso! Yo no te voy a creer a ti. Yo me voy a, ¡Aleluya! A recibir a Cristo. ¡Sin Cristo! ¡No me voy en esta noche sin el Salvador! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Pero dice, en el presente hay quien lo detiene hasta que a su vez este se ha quitado. ¿Por qué? Porque a este el que nombra la Biblia la apostasía no puede entrar. La apostasía quiere prepararle el escenario al anticristo. Y vino acá a Paraguay a Yagoí y dijo, acá vamos a prepararle a la apostasía. Vamos a guerrear contra la iglesia. Vamos a mandarle a obreros corruptos. Vamos a hacer que se cierre esa obra. Vamos a hacer que, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Los obreros no vayan. Vamos a hacer que la gente no vaya a los cultos. Vamos a poner en contra a los obreros, a la iglesia. Vamos a prepararle la apostasía. Pero de pronto se levanta un creyente lleno del Espíritu Santo y agarra la palabra y la abre. Y empieza a predicar la sana doctrina. ¡Aleluya! Y el diablo y la apostasía escuchan que empieza a hablar en lengua, que empieza a reprender, que siente la gloria de Dios, que alaba a Dios, que glorifica el nombre del Señor. Y la apostasía dice, acá no podemos, acá no podemos levantarle el escenario del anticristo. Acá lo único que podemos hacer es esperar que se vaya, es esperar que venga el arrebatamiento y el diablo va a tener que esperar que terminemos la campaña. El diablo va a tener que esperar que terminemos la obra. El diablo va a tener que esperar, el anticristo va a tener que esperar. ¡Aleluya! Que Dios complete la obra en medio de su pueblo. Alabado sea el nombre de Jesús. Solo que al presente hay quien lo detiene dice la Biblia. Porque esto se opone y ya vamos a terminar. Dice que se opone a todo lo que sea de Dios, todo lo que sea objeto de culto. Por eso, aleluya, cuando hay alabanza y nosotros nos desesperamos cuando vemos que nadie alaba. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y uno por ahí dice y a su nombre y gloria, pero ¿sabe para qué? Para ver cómo está la gente. Uno se da cuenta ¿a cuánto los abrazó la apostasía ya? Porque la apostasía se levanta contra la glorificación a Dios. Ese escenario es el terreno fértil. Usted se empieza a callar hoy. Usted empieza a cerrar la boca hoy porque el diablo lo que quiere es silenciarlo. ¡El pecado te silencia! ¡El pecado no te permite glorificar a Dios! Porque el pecado lo que trajo fue un silencio. Borró y se robó la glorificación. Pero usted va a ver cuando entra Cristo. Lea la Biblia, amigo. Cuando entra Cristo había una mujer encorvada de 18 años, cada vez más encorvada. Iba al culto pero entraba con la boca cerrada y salía con la boca cerrada y más doblada. ¡Santo! Hasta que llegó Cristo. ¡Al Señor! ¡Qué que vive! Cristo empezó a atacar ese demonio de hipocresía que estaba allá adentro de apostasía que había tomado el control de la sinagoga. Y cuando termina de predicar dice mujer que estás allá atrás por ti he venido por ti me mandó el Padre aquí ven hasta aquí y la mujer empieza yo me imagino hermano empieza a caminar de a poquito y a medida que iba caminando empiezan a sonar esas vértebras y cuando llega donde está Cristo Cristo levanta su mano y le dice ¡Mujer! ¡Eres libre! ¡Eres libre! ¡Eres libre! ¡Eres libre! ¡Eres libre! ¡Eres libre! ¡Eres libre de tu enfermedad! cuando le puso la mano se enderezó y luego se enderezó rápido enseguida así enseguida se puso derechita cuando se puso derechita luego de eso lo que vino fue ¡Gloria! 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 entra entra la alabanza cuando Cristo entra entra la adoración cuando Cristo entra vuelve vuelve la glorificación a Dios colóquese de pie en esta noche alabándose a Dios alabándose a Dios aleluya ¿cuántos pueden darle gloria a este Cristo de poder? yo no sé lo que hay en tu hogar en tu vida y se dice hermano en mi vida no hay alabanza porque está en pecado está sin Cristo lo único que hay es quejas discusiones palabras violentas en esta noche Cristo está aquí Él quiere llenar tu boca de alabanza quiere llenar tu corazón aleluya con su salvación con el gozo de la salvación y a usted creyente apostata a usted creyente caído en esta noche arrepiéntase también porque el llamado es para las almas nuevas sí pero también es para aquellos que han apostatado de la fe y has alivianado tu evangelio aleluya y has roto tu compromiso con Dios pero en esta noche Cristo está aquí y te llama aleluya yo no sé todos orando hermano orando yo sé que hay ujieres y trabajadores ahí ellos están atentos vigilando usted no tiene usted nadie lo puso para vigilar anda mirando para todo lado esté atento acá no deje que el diablo lo distraiga en el nombre de Jesús y todo aquel que en esta noche quiera recibir a Cristo dice yo lo necesito a él yo también lo necesito levanta tu mano ahí donde está Dios te bendiga Dios bendiga sin miedo levanta la mano levanta la mano todo aquel que dice yo quiero recibir a Cristo yo quiero que él llene mi boca mi corazón de alabanza levanta su mano y donde está Dios bendiga esta salva Dios bendiga la salva Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga con esa manito en alto mientras todos estamos orando hermano con los ojos cerrados aleluya deja tu lugar y pasa ven a recibir la bendición de Dios ven a recibir la victoria de Cristo deja tu lugar aleluya y pasa con esa mano levantada aquí queremos orar junto a los siervos de Dios queremos orar junto aleluya a los obreros aquí por esta salva Dios bendiga y si usted ha dado suyo ve que hay algún alma que está por primera vez acompáñele acompáñele al altar vamos a orar todos juntos adelante adelante no tenga vergüenza en esta noche va a dar un paso de fe en esta noche se van a romper las caderas en esta noche la salvación de Dios Dios bendiga a esta familia Dios le bendiga Dios bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga grandemente en esta noche aleluya aleluya el altar está abierto quien más en esta noche quiere recibir a Cristo quien más en esta noche quiere recibir al Salvador de Jesús y lo juzguiera ahí acompañando las almas si hay algún hijo pródigo gloria a Dios hace que el altar vuelva hacia Dios esta campaña este culto Dios lo preparó para usted Dios lo preparó para salvarlo Dios lo preparó para llenarlo Dios lo preparó para sacar esa tristeza que hay en tu alma esa tristeza de muerte aleluya 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 hay almas que todavía tienen que pasar en esta noche hay almas que tienen que correr que han venido con necesidad no tenga miedo no tenga vergüenza no estamos para avergonzar a nadie queremos orar por usted todos orando hermano orando orando que ahí está ahí está la batalla ahí está la batalla y tercero y tercero padre salva la selva padre toca la vida padre toca los corazones padre rompe las cabellas ahora ahora toca la selva Dios vuélvase vuélvase las selvas a ti se convierten las almas a ti padre aleluya 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 y hay un montón de creyentes que tienen que pasar aquí hay un montón de cristianos que tienen que pasar que le han dado la espalda a Dios que han apostatado de la fe que han apostatado de los principios de la doctrina y del evangelio aleluya 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 lo que te espera es corrupción lo que te espera es muerte lo que te espera es destrucción pero en esta noche Cristo está aquí para salvar Cristo está aquí para perdonar mientras los siervos del Señor ahí están orando pero antes queremos hacer una oración de fe quizás hay gente que no se animó a pasar y tendría que haber pasado pero haga esta oración con nosotros únase así como los hermanos que están aquí en esta hermosa familia cierre sus ojos y repita con voz bien fuerte esta oración aleluya y todo aquel que quiera recibir a Cristo repite esta oración y ponga su corazón en estas palabras y diga Dios mío Dios mío en esta noche yo me vuelvo a ti de todo corazón te ruego Dios que perdones mis pecados que me laves con tu sangre preciosa limpia mis maldades limpia mis rebeliones en esta noche confieso públicamente que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos y que ahora vives por los siglos de los siglos renuncio al pecado a los demonios a todo pacto al ocultismo a la idolatría y confieso que eres el Señor de mi vida Padre bautízame con tu Espíritu Santo dame tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús amén amén y amén no se vayan vamos a orar y si hay alguien con necesidad si hay alguien que ha venido enfermo en esta noche si hay alguien que ha venido con una doleis en esta noche aleluya pase aquí al altar vamos a estar orando por usted queremos orar por los enfermos todo aquel que ha venido con una necesidad pase aquí al altar vamos a estar orando justo a los siervos del Señor vamos a estar clamando en esta hora vamos a hacer un clamor de fe Cristo sana el cáncer Cristo sana la diabetes Cristo arranca la depresión Cristo arranca la maldura Cristo aleluya tiene poder para sanar toda enfermedad esta noche aleluya 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 oramos hermanos oramos oramos junto a los siervos de Dios oramos Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Padre en el nombre que sobra todo el hombre nombre que se nombre arriba en los cielos nombre que se nombre en la tierra y aún debajo de la tierra nombre en el cual se doblará toda rodilla nombre en el cual se van los demonios nombre en el cual se rompen las caderas nombre en el cual se salen los enfermos en el nombre de Jesús ahora 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 comienza a romper cadenas Dios comienza a romper cadenas ahora toda atadura del diablo todo pacto de la tierra todo espíritu inmundo que no oraba tu nombre ahora 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 iglesia orando 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 mientras los siervos todo el diablo todo pacto todo espiriendas se corte ahora por la sangre del cordero se corte ahora por la sangre del cordero madre todo demonio de apostasía toda manifestación de pecados ahora demonio de adulterio demonio de fornicación demonio de homosexualidad demonio de aborto madre ahora ahora todo lo que ha pasado al frente hable con Dios 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 ahora 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 eres libre eres libre eres libre ahora eres libre ahora eres libre ahora eres libre ahora levanta tu mano al cielo y proclama tu libertad ahora llámalo a Jesús y Jesús ¡Jesús de Nazaret! Glorificate, Padre, ahora glorificate. Tócalos enfermos, Dios mío, de misericordia. Tócalos que están atados ahora, Padre. Toda alma sedienta, toda alma atada, toda alma cautiva por el diablo, toda alma sedada por el diablo, ahora. ¡Sea libre! ¡En el nombre de Jesús de Nazaret! ¡Viente a tus siervos! ¡Están orando ahí! ¡Viente a tus siervos! ¡Están imponiendo las manos, Padre! ¡Respaldada, respaldada! ¡Confirma tus palabras! ¡Confirma tus palabras! ¡Confirma tus palabras! ¡Que por tu llena! ¡Que por tu llena! ¡Que por tu llena! ¡No! ¡Fuimos curadoras! ¡Sí, padre, sí, padre! ¡Abra la boca, abra la boca! ¡Abra la boca, abra la boca! ¡Clama la senda de Cristo! ¡Dame el nombre de Jesús ahora! ¡Aleluya, aleluya, aleluya! ¡Sí, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Ven a Él! ¡Ven a Él en esta noche! ¡Ven que tu salvador te espera! ¡Ven, ven que Jesucristo te espera! ¡Aleluya! ¡Ven a Él en esta noche! ¡Ven a Él en esta noche! ¡Ven que te espera tu buen salvador! Ven a él, ven a él, que te esperan tu buen salvador. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen salvador. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen salvador. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen salvador. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen salvador. Ven a él, ven a él, que te espera tu buen salvador. Ven a él, que te espera tu buen salvador. Ven a él, que te espera tu buen salvador. hoy va un ligo por Dios voy a dejar a Iván que se despida aquí bien hermanos que el Señor les bendiga que os bendiga estas almas también aleluya y los que han pasado con alguna enfermedad crean en esta noche por la llana de Jesucristo por los méritos de Cristo fuimos nosotros curados gracias por su atención y su respeto a la palabra y esta fiesta no termina aquí si el Señor no viene antes porque le estamos esperando mañana a partir de las 8 de la mañana culto general así que amigo hermano está cordialmente invitado y aquí nos encontraremos para darle gloria, honra y alabanza al que vive por los siglos de los siglos y por sobre todas las cosas para escuchar la poderosa y bendita palabra del Señor Dios bendiga a todo este hermoso pueblo aleluya vamos a llamar al pastor para que nos bendiga pero antes quiero preguntar a los pastores aquí a los obreros ¿le queda bien las 8 de la mañana? me levante la mano lo que le queda bien las 8 de la mañana aquí porque mañana va a hacer un calor de 35 grados ¿le queda bien las 8 de la mañana? no la inauguración vamos a hacer entonces vamos a estirar la cinta para inaugurar y primero aquí enfrente y después vamos a estar todos adentro sí, adentro ¿le queda bien las 8 de la mañana? ¿qué dicen los hermanos de esta yao? tiene que llegar o le queda bien las 8 ya de sincero pon a hermano o le queda bien las 8 y media porque orero y pota y me empapes en jaopeya y tiran a la cinta entonces ya es de que tú me voy a ir a las 8 a las 8 y media ¿cómo va este pastor? y que tú me voy a ir a las 8 y media ¿qué dicen los hermanos? ¿qué dice pastor? ¿qué dice? ¿qué dice? ahí los hermanos de lo que dicen las 8 y media levante la mano y pega un grito de gloria lo que dicen las 8 me levante la mano y pega un grito de gloria gloria a Dios hermano vengan a ese a esa hora porque vamos a dar lugar para la palabra y bueno el culto es nuestro para adorar a Dios como pastor siempre dicen vamos a venir para adorar a Dios pastor bendiga los hermanos de talla ahora yo tomo fecha de algún lugar entonces para las 8 y media la gracia del Señor Jesucristo el amor del Dios Padre la santa comunión del Espíritu Santo te acompañe hoy y siempre y lo que recibe puede decir un fuerte amén saludos a tu hermano o pura gente igual petegui hermano o pura gente petegui jaupi de ellos saludados amén vamos a luchar vamos a luchar vamos a luchar vamos a luchar quiero que ardas en mi ser como la salsa quiero arder como el Señor en nuevas lenguas quiero amar como el Señor estoy ardiendo por el fuego celestial quiero alabarte y adorarte solo aquí como se adora en espíritu y en verdad oh Señor quiero que arras en mi ser como la salsa que va a arder con tu poder oh Señor en mi ser como la salsa que va a arder con tu poder en nuevas lenguas quiero amar como señal estoy ardiendo con el fuego celestial quiero alabarte y adorarte solo aquí como se adora en espíritu y en verdad oh Señor quiero que ardas en mi ser como la salsa quiero alabarte y adorarte abriendo el fuego en mi alma está abriendo el fuego en mi alma está sin poder saldrá me limpiará con tu alemán abriendo el fuego yo ¿cómo está? de bendecir hasta aquí nos ayudo Dios de bendecir hasta aquí nos ayudo Dios de bendecir La canción que por siempre duraba Debe ser hasta aquí nos ayudó Dios 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 Último coro Amén, 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 Amén Iglesia Amén Ministerio de Evangelismo y Misiones Creciendo en el poder de la palabra